La cirugía bariátrica es la especialidad de la cirugía general que se encarga del tratamiento de los problemas de obesidad y la cirugía metabólica es parte también de esta especialidad que se encarga del tratamiento de la diabetes tipo 2. La cirugía bariátrica y metabólica se basan básicamente en el cambio de la anatomía gastrointestinal para que los pacientes puedan tener una reducción adecuada, efectiva y segura del exceso de peso y también se trata de un cambio en la anatomía gastrointestinal para que los pacientes tengan unos cambios hormonales que les permitan el tratamiento de la diabetes tipo 2. La cirugía bariátrica no es una especialidad joven o reciente como cree mucha gente. El primer bypass gástrico abierto que se hizo en el mundo fue en 1963 y el primer bypass gástrico laparoscópico como lo conocemos hoy fue en 1995. Esta es una especialidad que ha venido creciendo y que ha venido ganando terreno en razón de que con los cambios anatómicos que hacemos con la cirugía tanto del estómago como del intestino delgado logramos que los pacientes tengan pérdidas de peso efectivas y seguras tanto en el corto como en el largo plazo al igual que con el tratamiento de la diabetes.